Para este 14 de mayo en Viña del Mar y Valparaíso se espera un día nublado con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 20 grados. En Quilpue y Villa Alemana habrá un día nublado con una temperatura mínima de 5 y una máxima de 24 grados. Para Quillota y La Calera se espera un día nublado con una temperatura mínima de 5 y una máxima de 24 grados. En San Felipe y Los Andes tendremos un día nublado variando parcial con una temperatura mínima de 5 y una máxima de 25 grados. Mientras que en Cartagena y San Antonio se espera un día nublado con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 20 grados. Los indicadores económicos para este 14 de mayo son unidad de fomento 24.818 pesos con 39 centavos. Unidad tributaria de mayo 43.499 pesos. El dólar 607 pesos con 31 centavos.